Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarral. Yo estoy, soy Fali y hoy amanecemos con la buena noticia que nos dieron ayer en el evento en el Summerfest de que ya tenemos revelado Elden Ring. Lo más importante es que lo tendremos para el 21 de enero de 2022, quedan unos escasos seis meses para poder disfrutar del juego y para las plataformas de PS4, PS5, ambas Xbox y PC. Eso es una gran noticia, pero además nos han enseñado un tráiler donde podemos comenzar a ver algunos detalles de este nuevo juego y tan esperado como es la nueva entrega de From Software por parte del vuelo de Miyazaki y del famoso conocido George Martin, autor de las novelas de Juego de Tronos. ¿Y qué hemos podido ver? Pues en principio, durante el tráiler, que estaréis viendo aquí ahora mismo, se escucha una voz de Goff que aparentemente nos cuenta algo de la nueva trama que bueno, sin saber mucho más ya podemos un poco entender que es un poco obtusa, un poco extraña como ya viene siendo precedente en la saga. Así me vamos a comentar mucho más de ahí porque realmente solo sabemos lo que se escucha, un poco más, ¿vale? Primera gran característica que hemos notado, que ya nos han confirmado, y es que tenemos un mundo abierto. Contamos con un juego a lo, pues un poco, ¿no? Sandbox, donde los podemos desplazar libremente de un punto a otro del mapeado. Eso sí, nos han confirmado que seguirá existiendo esta cualidad, que no es exclusiva de los de la Soul, pero sí la utilizan mucho, que es el tema de que el mundo está muy interconectado entre mazmorras y demás, ¿no? Como digo, que es algo muy catástrico de la saga, tenemos mazmorras que interconectan diferentes sitios y diferentes atajos, ¿no? Los shortcuts famosos que tanto nos venían bien en la primera entrega de la Soul, sobre todo, que parece que es el que tiene mapeado mejor interconectado, ¿vale? Y, oye, pues no está nada más, ¿no? Nos parece una buena edición para la saga. También hemos visto algunos tipos de biomas, de lugares donde nos vamos a encontrar, y aparte también nos han confirmado que el juego contará con un ciclo de clima dinámico y con un ciclo de día y noche. Entonces, algo que también le da, pues aporta algo de realismo y que siempre es un añadido muy interesante para los tipos de mundo abierto, ¿no? Que vemos que el tiempo cambia y que seguramente me parece que me suena que ya han confirmado que estos ciclos, sobre todo los de día y noche, afectarán un poco a cierta mecánica o a cierta jugabilidad del juego con ciertos tipos de enemigos que pueden aparecer y demás, ¿vale? Aunque no estoy del todo seguro, me parece que va por ahí. También tenemos, por otra parte, ya confirmado que también lo podemos ver en el 3DS en modo online en el cual nos han asegurado que podremos disfrutar del juego con otros jugadores, ¿no? Con amigos que queramos jugar, que eso pues está bien, ¿no? Y no nos han confirmado, pero entendemos que esto, además porque el sistema es muy similar al de los Dark Souls, como podemos ver, ¿no? Aparecen como los personajes así, como en ese color azulito. Y entendemos que esto también dará pie, pues al típico PvP Dark Souls, donde pronto pues te invaden, ¿no? En tu mundo y van a buscarte, ¿no? No nos lo han confirmado, como digo, pero entendemos que esto estará y será un gran añadido. ¿Y qué más podemos ver? Pues, bueno, hemos podido, en el trailer que se ha revelado, ¿no? En este vídeo, hemos visto ya un poco la jugabilidad, que parece que es muy similar a los Souls, ¿no? Bastante, bastante. De hecho, vemos algunos movimientos, algunos modelados que son muy similares, ¿vale? Ya estamos viendo un poco el arte, que es muy reminiscente, ¿no? Vemos incluso que nos han presentado diferentes tipos de lugares, que son muy parecidos a algunos que yo he visto, intentando, no por copiar esos sitios, sino por mantener esa estética tan característica de los Souls, ¿no? De las sagas de From Software, ¿no? O incluso el Sekiro, aun siendo este rollo japonés, mantiene también un poco esa estética, ¿no? Y, bueno, como habéis visto, como se ve precisamente, el combate es muy similar. Se ve que no va a cambiar o va a seguir un poco, porque hay mucha gente que pensaba que quizás iba a cambiar un poco el estilo, como lo hicieron con Sekiro, ¿no? El Sekiro no es exactamente un Souls, ¿no? Aunque ve mucho de él, pero pensaba que va a ser también otro tipo de juegos. Pero podemos ver que se trata de un Souls, de un Souls-like en todas reglas. Además, también nos ha aclarado que nos permitirán crear nuestros personajes y jugar con las estadísticas, ¿no? Como cualquier otro Souls, ¿no? O sea, cuántas builds, ¿no? Los podíamos crear en estos juegos, ¿no? Y cada uno hacía su personaje como quisiera, no solo creándolo desde un principio, sino luego modificando las estadísticas y haciendo cada uno que si un guerrero más tanque, que si un mago, que si lo que fuese, ¿vale? Y también podemos ver que nos encontramos ante hechizos, vamos a tener magia. Bueno, que de momento lo que hemos visto, la verdad es que no está nada mal, pero ya nos han confirmado, entre comillas, que estamos ante un nuevo Soul, con otro nombre a los Bloodborne, ¿no? Podemos decirlo. También otra de las cosas que me ha gustado mucho es que, tratados de ser un mundo abierto, nos han traído una especie de montura, que es como una cabra, ¿no? Una cabra, un caballo, una cosa muy rara, pero que también me da muy de acuerdo a estos bichos un poco extraños con el arte, ¿no? De la saga. Me parece guay. También más, también hemos visto que va a haber como diferentes zonas en el mapa donde vamos a interactuar con esa montura para dar grandes saltos o para hacer algún tipo de acrobacia que, bueno, me parece que está bastante chulo. Y, bueno, eso es un poco lo que hemos visto. Ya se han visto algunos voces, algunos enemigos que me parecen espectaculares. El 3SB en 4K y el juego luce. Es maravilloso. Es que es espectacular, ¿vale? Creo que esa espera de seis meses se nos va a hacer muy larga, pero la verdad es que no hay mucho tiempo para disfrutar del juego. Y encima se le para todas las plataformas, excepto Nintendo Switch, evidentemente. Y el juego luce muy bien. El juego luce estupendamente, la verdad. Por cierto, también nos han confirmado que la actualización de PS4 y de Xbox One de Next Gen, ¿no? De siguiente generación será gratuita, ¿vale? Que sea con, en caso de Microsoft, por ejemplo, pues sea con el Smart Delivery, que no está nada mal, ¿vale? Por supuesto sale en español y, pues, no sé, estáis viendo el tráiler. Ha sido una gran noticia. Yo, la verdad es que no he esperado a que se funcionara en este evento, teniendo ya en breve el E3. Pero bueno, aún así, yo sigo esperando, como en el vídeo de ayer que os enseñé, que en este E3 también se nos hable un poco más. Porque la verdad es que tenemos información del juego, pero queremos saber un poquito más, ¿no? Queremos saber, a lo mejor, ciertas mecánicas como van. Si realmente, aunque hemos visto que es muy, muy parecido a Soul, si realmente lo es tanto, va a tener quizá alguna mecánica interesante. El tema del QVP, que no está dentro claro. Pues algunas cositas más, ¿vale? Me parece que está muy interesante quizá la extensión del mapa, si tal, no sé. Bueno, algunas cosas que, para saber bien del juego, conocerlo más, quizá ver algún tipo más de gameplay, que aunque se ve un poquito, como que es parte de un vídeo, ¿no? Me gustaría ver más un poco de gameplay real, ¿no? Del juego. Y, no sé, me ha parecido espectacular. Me ha parecido muy chulo. Una de las gran noticias, un juego que pienso yo que se va a vender como churros. Y que es serio candidato al GOTY como casi cuando soy cualquier de la Soul, realmente. Y, bueno, y poco más que David, espero que hayáis recibido esta noticia gratamente, como la hemos recibido aquí. Nos ha hecho mucha ilusión ver este trailer, conocer información, que ya tengamos incluso una fecha, que, dado los tiempos que corren, muchas veces es complicado que no se que el juego se revele y nos den una fecha. Pero sí, entramos para el 21 de enero de 2022. Tendremos Elden Ring para todas las plataformas. Y poco más que contaros si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo de siempre. Las experiencias de me gusta, suscribiros y tal. Y, nada, os recordad que este fin de semana comienza el E3 y estaremos full time en Twitch para traeros la información más acercada o más fidedigna sobre los RPGs que anuncien en esta feria. Además, también, por supuesto, de otros videojuegos importantes. Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo.